Ando volando abajo, mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre que está tan lejos del cielo Y no más fuerte, ya no me quieres Y estoy ganado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Y para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero en esa boquita tuya, me hablé de decir taquero Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se vuelvan a secar de llanto Tú y las nubes me traen bien loco, tú y las nubes me van a matar Y para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar Gracias por ver el video